No, no, no sé, no forma parte del sistema de entidades a las que necesariamente hay que darle credibilidad, ¿no? Mucha gente se ampara en el centro cártel y otros como funciona en materia de derechos humanos, pero nosotros que venimos de orígenes más andinos, peruanos, yo que soy del sur de Puno, pues ese no es nuestro sistema, ¿no? Ahora sí, vamos a conversar con el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz. Flavio, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, mi estimado, y saludos al país también, a la orden. ¿Usted no viajó a Venezuela? No, no tuve la suerte de poder viajar por una serie de cruces de actividades, así que, bueno, solo a la distancia podemos percibir lo que está pasando allá. Claro, pero tampoco podría viajar usted, ¿o sí? ¿Le corresponde? No, había una invitación al partido y había la posibilidad de viajar, pero finalmente no fue posible. Mi viaje, como repito, por un tema de cruces de actividades que tenía aquí, ¿no? Congresista, ¿hubo fraude? ¿Maduro es un dictador? ¿O todo es color de rosa y hay democracia en Venezuela? Bueno, si hubiera dictadura, pues no habría habido elecciones, y ahorita no estarían abordando el tema ni siquiera los medios. Yo creo que allí, obviamente, en las democracias que no son perfectas, hay este tipo de situaciones, ¿no? Altas y bajas, puede llegar a temas complicados, como la posibilidad de un fraude, como no también, y de repente ahí la legitimidad está garantizada, su legalidad también, porque Venezuela tiene un sistema que ni siquiera nosotros no tenemos. Congresista, ¿me está diciendo usted que hay una democracia con fallas en Venezuela? Claro, como lo es aquí, como lo es en gran parte del mundo, como lo es en Estados Unidos. Congresista, ¿en qué dimensión vive usted? Yo le preguntaría lo mismo a usted. Yo vivo en la dimensión de un planeta en el que queremos democracia, paz y no dictadores. Sí, también estamos de acuerdo en eso, y lo mismo habría que decirle también a mucha gente que está de alguna manera de forma apasionada viendo este tema desde sus posturas seguramente ideológicas, ¿no? Y yo lamento que haya una mentalidad todavía colonial, ¿no? En América Latina y aquí en el Perú también, y no se pueda respetar la soberanía de un país. O sea, que Venezuela tenga el valor de ser soberano, eso no está mal. ¿Qué culpa tiene el pueblo venezolano de querer no estar dependiendo de estos judíos? Claro, ser soberano, pero eligiendo democráticamente a quién lo va a representar y no quedándose en el poder a sangre y fuego, ¿no? Sí, claro que sí. Por eso es que la votación se ha dado, hay un Consejo Nacional Electoral que ha dado su informe de los resultados y ha proclamado al señor Maduro. Eso es lo que sabemos. Alrededor de ello hay una serie de comentarios, accesorios, planteamientos, algunos desesperados, como el canciller que se va a cuestas sabiendo que su gobierno no tiene un respaldo ni siquiera del 5%. Ojalá no se quede dormido por allá. Claro, pero definitivamente el señor Maduro, ¿tiene todavía algo de sustento ideológico o solamente quiere mantenerse en el poder para seguir manejando los destinos y obviamente la economía de su país? Claro, en términos económicos es preocupante la situación de Venezuela porque tiene, imagínese, con 930 bloqueos, sobre todo en materia económica, ¿quién podría vivir de esa manera? No, 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 no han habido 930 bloqueos, mencióneme dos, mencióneme tres, a ver. En materia de alimentos, por ejemplo. No, no, pero específicos, no en materia de alimentos, en materia de agua, no, específicos, tres bloqueos, mencióneme. No, bueno, o sea, ahorita yo estoy en la calle para poner... Pero son 93, ¿cómo no vas a ver? ...el listado de estos bloqueos que están hartamente conocidos... Mencióneme un bloqueo, un bloqueo, uno de los 93. Si usted que tiene ahí la computadora en la mano... No, porque estoy corto de vista, no lo puedo ver, dígame usted, mencióneme uno. No, es que usted tiene la ventaja, usted tiene la ventaja de tener ahí la computadora, yo no lo tengo, estoy en la calle en este momento, para poder dar un listado... Ya. ...de los bloqueos que tiene Venezuela y con los... Es que usted no puede decir que hay 93 bloqueos y no puede recordar uno. 930. 930, Dios mío, no se acuerda de uno. Ya le dije, en materia económica, no puede exportar, no puede, por ejemplo, crear cuentas bancarias en Europa, en Venezuela. ¿Venezuela o Maduro? Hablamos de un país, yo hablo de un pueblo, no hablo de Maduro, hablo del pueblo venezolano, mi estimado. El pueblo venezolano, ¿no? Bueno. No necesariamente el gobierno o el régimen, porque el pueblo venezolano, democracia de abajo hacia arriba, es quien ha decidido encargarle al señor Maduro. No puede ser cualquier otra persona. El pueblo siempre tendrá el poder constituyente. No el constituido, que finalmente es lo que se están disputando en este momento en Venezuela. Eh, claro. Bueno, el Centro Cárter ha concluido que las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden considerarse democráticas. ¿También está con un sesgo ideológico el Centro Cárter? No, no, no sé, no forma parte del sistema de entidades a las que necesariamente hay que darle credibilidad, ¿no? Mucha gente se ampara en el Centro Cárter y otros, como funciona en materia de derechos humanos, pero nosotros que venimos de orígenes más andinos, peruanos, yo que soy del sur de Puno, pues ese no es nuestro sistema, ¿no? Claro, en todo caso, para usted el Centro Cárter no tiene credibilidad, pero en todo caso, Kelly Portalatino, ¿sí? Sí, claro. Ay, 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 María Agüero también. Porque ellos estuvieron presentes allá. ¿Y qué vieron? Estuvieron presentes. Hoy día deben compartirnos una información y yo quiero creerles a ellos, quiero escucharlos, quiero ver sus evidencias, su testimonio, y a partir de ahí tener un punto de vista más objetivo. Nuevamente le pregunto, ¿en qué dimensión vive usted? ¿En cuál de las dimensiones de este multiverso? ¿Por qué? No puedo creer que María Agüero, Kelly Portalatino y Guillermo Bermejo tengan mayor credibilidad que el Centro Cárter. ¿Por qué podría que usted subestimar incluso a sus compatriotas y siempre hacerle caso a quien? Pero es un país que no sé por qué le debe tanta obediencia siempre al extranjero. Muy bien, congresista, con todo el respeto que se merece, quiero pedirle un gran favor. Por favor, quisiera que me espere un par de minutitos de paso que recuerda uno de los 930 bloqueos que le han hecho a Venezuela durante los últimos tiempos. ¿Le parece? Espero su casa. Muchas gracias. Muy bien, estamos de regreso y estamos enlazados también con el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, quien obviamente está defendiendo las elecciones democráticas como él lo manifiesta en Venezuela a pesar de todas las denuncias de un posible fraude y además también luego de esta ola de violencia que se ha generado allá con aproximadamente 13 muertos. Sin embargo, el congresista manifiesta que son situaciones que se dan en algunas democracias en Latinoamérica, supongo, ¿no? ¿Cómo está, congresista? Nuevamente estamos enlazados. Sí, sí, por supuesto estamos en el enlace. Perfecto, congresista, ¿quién pagó los pasajes de estos cuatro veedores? ¿De dónde salió el dinero? ¿Lo pagamos los peruanos o lo pagó Maduro? Bueno, esos viajes fueron autofinanciados con la consideración de que la invitación vino del gobierno venezolano y por supuesto que seguramente una parte de los pasajes y todo lo que tiene que ver con alguna logística ha cubierto el gobierno venezolano. Claro, ahora usted dice que las elecciones y que hay que creer a estos cuatro veedores, a estos cuatro congresistas que han estado presentes allá, pero ellos habrán visto probablemente el proceso, cómo se desarrolló las elecciones, pero ellos no creo que hayan podido ver ya el conteo general en todo un país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros validar lo que estos cuatro congresistas digan y no lo que dice un organismo internacional? Es así, obviamente la veeduría tiene esas características, ¿no? Además es una mirada política. El centro cárter quizá no sé qué capacidad tenga para ver el cien por ciento, normalmente ellos también trabajan por muestras, nada más. Así que no creo que tampoco hayan podido ver el cien por ciento, ¿no? De todo el proceso, procedimiento, el conteo y todo lo demás. Eso ahí no puedo, no me meto porque su metodología entiendo que ellos lo tienen, pues, ¿no? Claro. Congresista Flavio Cruz, Vladimir Serrón, ¿debe entregarse? ¿Dónde cree que esté en este momento? Bueno, esperemos que esté en el país y esperemos que pronto la Corte Suprema se pronuncie, o el tribunal también, en el recurso que se ha presentado a efecto de que puedan revocar la sentencia que lo tiene en esta situación jurídica y política. Y finalmente, pues, Absuelto puede estar de nuevo conduciendo los destinos de Perú Libre, ¿no? Como un partido popular de izquierda que somos. Así que eso esperamos, con tranquilidad, con serenidad, no sin ningún otro tema. ¿Y si le imparte directivas a ustedes, se comunica, le hace consultas como su líder? No, nosotros estamos dirigidos a nivel del partido con el congresista Gualdemar Serrón, y la secretaria de organización, Ana María Córdoba. Son las dos personas que van conduciendo el partido. O sea, ¿usted no tiene el privilegio que tiene Kelly Portalatino? No sé si lo tendrá. La verdad que ese es un tema que ya está pasando, pero ahí el Ministerio Público ha abierto una investigación y nos allanamos a estas investigaciones y sabremos los resultados en su momento. Pero el Ministerio Público, la Fiscalía, ha dispuesto que la lleven de grado o fuerza para que pueda declarar respecto a estas conversaciones con el prófugo Vladimir Serrón. Sí, pues, ese es el poderío que tiene el gran Ministerio Público en nuestro país, pero no sé cuáles son sus resultados. Claro, abre y abre carpetas de aquí por allá, hay muchísima gente que lidia con la delincuencia en temas como el narcotráfico o así, pero hasta ahora no hay nadie, solo con los políticos son valientes, con el resto no. Lógico. Pero le voy a plantear dos preguntas. Vamos por... ¿Usted qué tiempo es...? ¿Hace cuánto tiempo es de Perú Libre? ¿Cuánto tiempo conoce a Kelly Portalatino? ¿Cuánto tiempo conoce a Vladimir Serrón? Bueno, yo me incorporé al partido activamente a partir del año dos mil dieciocho. Ah, tiene... Desde ese tiempo estoy... Tiene buen tiempo. ¿Usted vio algo sospechoso entre Vladimir Serrón y Kelly Portalatino? ¿Usted cree que hay algo por ahí? ¿Ha habido algún romance o no? No, no, no. Hay una familiaridad política en el contexto de Perú Libre. Desde cuando yo los visité para conocer cómo era el partido en Huancayo, vi cómo era su nivel de organización, luego nos conocimos en tiempos de campaña y posiblemente aquí defendiendo el voto en Lima, en la Plaza Democracia, el partido y toda esa historia ahí en el Parlamento, ya en la bancada. Así que eso hay una familiaridad, realmente niveles de confianza. Vladimir Serrón era muy cariñoso porque recuerde que cuando ingresaron al local de Perú Libre encontraron incluso una suite casi matrimonial dentro del local. No, 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 yo sé que usted lo está subiendo con mi familia. No, 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 pero yo estoy recordando, no es una burla, ¿no? Sería bueno que usted nos visite y conozca los recovecos y espacios bastante pequeños, pero siempre ambientes muy fraternos en Perú Libre, el local que está en la primera cuadra de la Avenida Brasil. Claro, ¿usted cree que qué le importa al latino protegía a un prófugo por amor, por lealtad? No, yo creo que todos lo protegemos políticamente al doctor Vladimir Serrón. Respetamos su estrategia y está protegiendo su vida, su libertad, por eso... Pero proteger a un prófugo es un delito. ¿Protegerlo? Así, obviamente, cuando la conducta encuadre en el delito, pero comunicarse... Porque ahora en este momento un fiscal podría denunciarlo porque acaba de decir usted en este momento que ustedes lo protegen. O sea, de oficio podrían iniciarle un proceso. No, nos protegemos políticamente con nuestra opinión, por ejemplo, en este momento. O sea, por eso un fiscal, cada piedra que se mueve va a abrir una carpeta fiscal. No es así. El tema es que el portal latino supuestamente habría tenido unas comunicaciones. Comunicarse no es delito. Investigarán y en su momento habrá resultados de esa investigación. Esperemos, confiemos en ese sentido en el sistema de justicia y esperemos objetividad, no apasionamiento como a veces actúan. Pero a ver, la señora Kelly Portalatino le está pasando el dato directamente a través de los chats. Cambia de ubicación, toma tus precauciones, no te expongas. Telegram, Telegram le dice, ¿no? Por si acaso. Urgente, dice, tema formal, tema fiscal. Y usted, congresista, acaba de decir y está grabado que ustedes lo protegen. Claro, por supuesto, es una protección política desde nuestra opinión, porque usted en este momento está arremetiendo contra nosotros o no. ¿Tenemos que defendernos o no? ¿Tenemos que proteger o no nuestra línea política, nuestro partido político, nuestra bancada? Por supuesto que sí. Entonces, todo este tema está investigándose el Ministerio Público, el Ministerio hará su tarea, no tiene su metodología y dará resultados en su momento, ¿no? Tampoco yo creo que puede pasar por intimidarnos de que una y otra cosa se está haciendo indebidamente, no es así. Claro. Congresista, ¿recordó uno de los 930 bloqueos? No, 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 ya sabemos que el tema de la venta de petróleo, por ejemplo, no pueden vender. Le vende a los americanos petróleo. No pueden vender, no puede, respecto al contrato que tienen. No se pasa, pues. No se pasa, pues. Ya, congresista. El tema de los puertos, el tema de los puertos es, por ejemplo, o sea, ni siquiera pueden... Ok, congresista. Le recomiendo googlear después de esta entrevista. Muchas gracias, un abrazo para usted. Muchas gracias, ¿ah? No, le vende petróleo a los gringos y dice que hay bloqueo.